Revius, venimos a hacer lo que es una presentación de lo que es el arte del Modi Empezando por lo que es el arte del Modi, vamos a hablar un poquito de lo que sería la primera vez que estás en tu espacio personal limpio y sin nada y lo que quieres hacer es arreglarlo, personalizarlo, ponerle algo que sea tuyo, que te identifique En el caso de una PC, vienes haciendo exactamente lo mismo Quieres que tu PC o tu laptop tengan algo que te identifique Que cuando alguien más lo vea digan, ah esa es de fulanito En el caso de nosotros, con el arte del Modi, pues realmente que es el arte del Modi Que es en términos coloquiales, pues es básicamente el modificar partes O de alguna manera la estética de los gabinetes funcionales Totalmente cuadrados, en los colores básicos, blanco, negro, gris Y en el caso del Modi, lo que quieres hacer es personalizarlo, darle algo único, que te identifique En las modificaciones más comunes a los PCs, lo que tenemos son por ejemplo la sustitución de LEDs Que básicamente es ponerle luces a algo que no tenía Ya sea con LED tradicional, con cátodos o con tiras de LEDs, que son las más actuales ¿Cuál es la ventaja de ello? Que no generas calor en muchos de ellos, porque es una luz fría Otra de las formas de sustitución es el poner cables IDE o SATA Redondeados, para otros con reactivos al UV Que es la luz ultravioleta Que de alguna manera también mejoran lo que es la refrigeración del gabinete Eso le da una visual muy distinta a todo equipo Los puedes tener igual, o sea en cables de componente En cables de conexión, incluso en cables IDE Son los más viejitos por decirlo así La otra forma también es pintándolo, o sea vamos a pintarlo No me gusta el negro, no me gusta el blanco Me gusta algo que esté entre uno y otro Entonces lo que hacemos, vamos a poner el gabinete Vamos a desarmarlo completamente y le vamos a dar color ¿Qué colores? Los que a mí me gustan Porque realmente yo quiero poner mi personalidad ahí La quiero plasmar en mi PC Una de las formas más Gráficamente o visualmente padres Viene siendo lo que es el aerógrafo Entonces muchas plasman su fan Lo que más le gusta Y otros prefieren hacer aperturas de ventana Para hacerlas más visibles en lo interior Y darle más visual a los componentes interiores Para conseguir de alguna manera un fondo O un efecto más estético Algunos como el que tenemos del lado izquierdo Diego, CEO de Hardware Reviews Perdón por llegar tarde, no daba con el escenario Hablando un poquito de modding Quise que regresara esta imagen Porque ese gabinete que está arriba de Overwatch Lo hicimos hace una semana Nos invitó a una tienda que es mi PC Nos invitó a dar un taller acerca de modding Entonces nosotros fuimos con un gabinete cuadrado Típico porque ustedes saben que el modding En realidad es modificar el gabinete Para que sea su estilo Entonces escogimos un gabinete Precisamente que era todo cuadrado Sin ventana Para en el taller enseñarles Cómo modificarlas Y en poco tiempo Porque la verdad el taller duró como dos horas Mostrarles lo que realmente se podía hacer Sin necesidad de tener herramientas Pues muy grandes Porque es lo que se cree Y sin invertir mucho dinero Este gabinete le hicimos en la parte frontal Que se ve el logo de Overwatch Lo cortamos a láser Y por ejemplo Este corte estuvo como unos 50 pesos más o menos Y ese, como digo Fue láser Hay que llevar el logo en vectores Y te lo cortan Y te lo tienen Lo mismo que la parte de arriba En la parte de arriba sí pusimos lo que era Overwatch En el lateral Donde se ven los componentes Estaba totalmente cerrado Y nosotros lo cortamos Y del otro lado Hicimos un experimento Porque en realidad Nunca habíamos utilizado eso Que fue que agarramos un acrílico Le colocamos un vinilo Con arte de Overwatch Y le colocamos otro acrílico Como si hiciéramos un sándwich Y en la parte de adentro Le colocamos leds En todo el Como la circunferencia Porque es cuadrado En toda la área Le colocamos leds Para ver qué tanto se iluminaba Yo al principio creía Que no iba a iluminar muy bien Porque temía que en el vinilo No se reflejara mucho la luz Como lo hace en un acrílico Pero al final de cuentas Sí se iluminó muy bien Y aprendieron todos estos Y en esta modificación Contando todos los cortes Nos gastamos aproximadamente Como unos 350 pesos Y el trabajo lo hicimos En una hora y media Y aparte de que Estamos explicando y demás Esto principalmente lo menciono Porque es para que ustedes vean Que hacer modding Hacer un gabinete propio A tu gusto A todo lo que Lo que refieras De que realmente el gabinete Sea tuyo Y no lo que la marca te imponga Realmente no necesitas Herramientas costosas No necesitas invertir Mucho dinero Que es como Todo lo que la gente cree Y que puedes llegar a tener Un trabajo tan bonito Como este Que a lo mejor este fue rápido Y sí se leó en algunos detalles Pero sí cambió completamente Lo que era La presentación Del mismo gabinete Y ya como comercial Ese gabinete Lo va a rifar la marca Bueno la tienda Y la marca Junto con lo que los trabajamos Para que sigan ahí Nuestras redes sociales También como Hardware Review Por si quieren participar Y igual se lo pueden ganar Y el sábado Vamos a tener Otro taller de modding Pero ahora sí Aquí en Campus Donde vamos a tener Igual un gabinete Les vamos a explicar Las técnicas que se utilizan Para modificar uno Que sea también Totalmente cuadrado Y hacerlo algo Alusivo A algún juego O a un diseño Que en especial quieran Para que vean Cómo se hace esto Y como que ustedes También intenten Hacerlo en su casa Obviamente apoyándolo Porque ustedes pueden Buscarnos en redes sociales Preguntarnos Mandarnos un correo Un tweet O un mensaje Y nosotros ya Los podemos orientar Un poquito sobre Qué herramientas utilizar Qué les recomendamos Y cómo hacerlo Principalmente Para que ustedes También participen Y no al final Porque como makers Especialmente Nuestro interés Es que ustedes aprendan Y lo hagan también No nomás que se quede así O ustedes paguen Porque alguien se lo haga Sino que ustedes realmente Hagan este tipo de arte Que es el que manejamos Especialmente para ese tipo Bueno básicamente Lo que sigue son Imágenes de mods Realizados Pese a eso Gabinetes cuadrados Totalmente A lo que le llamaríamos Lo básico Dándole un poco de luz Iluminación Algunas vistas De la ventana Algunos grafitis Perdón Grafos Otros traen Modificaciones Ya más De pasta Creo que le llaman ¿Qué? ¿Para cuál? No me fue el nombre ahorita Para hacer la imagen O la forma Cada uno lo personaliza Como quiera De hecho se obtuvo un premio No sé qué leyenda trae Pero tenía un premio La otra forma De hacer modificaciones Es hacer los blowholes Que son las entradas O salidas de aire Con ventiladores De fácil acceso En este caso Es darle Más ventilación Que el aire Caliente salga El aire frío Se mantenga En este caso Se habla mucho De las entradas Y salidas de aire Porque el aire Caliente Es menos denso Que el aire frío Y por eso sube Por eso En los gabinetes Si tiene ventiladores Algunos en la parte frontal Y casi obligadamente Todos tienen La parte de atrás Han visto que Donde tienen las conexiones Siempre hay un ventilador Ese está Puesto ahí Principalmente Para que saque El aire caliente Que van generando Los componentes Entonces si tú Pones adelante Comúnmente lo que haces Es meter aire frío Y sacarlo por atrás O si viene La parte de arriba Como ya muchos De los gabinetes traen Es precisamente Para sacar eso Uno de este trabajo Hicimos un mod Para NVIDIA Aquí tiene un stand Y ahí utilizamos Este diseño Hicimos principalmente Bueno como es triple Para radiadores triples Hicimos tres agujeros Para que ahí saliera Entrar al aire más fácil Y obviamente Lo va sacando Por otra parte Y ahí utilizamos Este tipo de diseño Que es hacer los círculos De los ventiladores Especialmente Para que pase Mayor flujo de aire Se utilizan Algunos filtros Como eso Que es para evitar Que se meta el polvo Ese si es de diseño Pero ahí sobre ese Se pueden poner Algunos filtros Porque el polvo Lo que va a hacer Es que Se alojen los componentes Y eso va a hacer Que el flujo de aire Sea menor Y se empiece a calentar más Y entre más caliente Estén los componentes De dentro de la computadora Va a hacer que sea Menos eficiente Entonces por eso Hay que cuidar Esos detalles Y es el motivo También por el cual Ya ahorita Los fabricantes Utilizan los filtros De polvo Y para eso Hay múltiples diseños Puedes hacer cualquier diseño El chiste de esto Es como Si hacer la apertura Para que el flujo de aire Sea correcto Pero no tienen Ninguna limitante Para hacer cualquier diseño En ese caso Puede ser totalmente abierto O puedes tener eso El tipo de turbina Ya casi No se usa mucho En el modding Si estuvo muy de moda Y ahorita casi no Ya más bien También se utilizan Diseños personalizados Con corte láser En torno Que dan un diseño Un poco más Más alusivo Y que realmente Ya como es diseñado Por computadora Puedes tener diseños Muy padres Y en muy poco tiempo Otra forma de modificar También el gabinete O los gabinetes Que tengas Es la colocación De ventiladores Para refrigeración Pero en este caso De los componentes Electrónicos Es decir Le quiero que En un momento dado No se me vaya a freír Uno de los componentes De la PC Por el exceso de calor Porque le metí luces Porque le metí muchas cosas Y saturé Los flujos de aire Bueno Una de las formas Es poniéndoles Enfreadores O sistemas de enfriamiento Por aire Y hay otros Que son por líquido Y el sistema De enfriamiento líquido Anteriormente También era Un poco complicado De utilizar Porque en primera No había Aquí en México No había Si tú querías Poner un sistema De enfriamiento líquido Tenías que importarlo Desde fuera Y como tampoco No había guías Ni referencias Había problemas Con que hubiera fugas Y que si eso Habría de dañar Tus componentes Y muchos Yo cuando inicie En el modding Utilizaba anticongelante Y sí Me hice mis inventos Medio esfumados Con tal de tener Enfriamiento líquido Y que mi máquina Se vea muy interesante Ya ahorita Tenemos la ventaja De que los fabricantes Vieron que el enfriamiento líquido Era un potencial Y ya los venden De ese tipo Que es All in one Es decir Tú ya nada más Colocas el radiador Que los gabinetes Ya también tienen Las molduras especiales Para esto Y ya únicamente Jalas el bloque Hacia tu procesador Y como esto Ya está sellado No tienes problema De que haya fuga En realidad Tú ya nomás Lo montas Y ya lo hiciste Aunque también Hay sistemas especializados Que son custom Donde tú compras Un radiador especializado De X marca Ya sea de uno Doble Triple O incluso Puedes colocar Dos o más radiadores Y también venden Las bombas especiales Puedes colocar bombas Bloques Y ya no solamente Puedes enfriar el CPU Como en este caso Los disipadores All in one Únicamente Enfrían CPU Y ya con Un enfriamiento custom Ya puedes Enfríar CPU GPU La misma zona De BRM Para alimentación Del CPU Incluso memorias En realidad Ya esos sistemas Son tan especializados Que podrías enfriar Todos los componentes Vitales de tu computadora En un mismo loop Aunque ese sí Hay que tener Un poquito más cuidado Porque en ese sí Tú hay que colocar La manguera Tú tienes que cortarlo Tienes que poner Los fittings Tienes que hacer Todo el diseño Para que Quede el loop Especialmente diseñado Y que enfríe Correctamente Tus componentes Bueno Otra de las formas También de hacer Las modificaciones Es la colocación De Bybox Que viene siendo La colocación De controladores externos De ventiladores Es decir Cuando yo quiero Que esto enfríe No que sea automatizado Sino que yo Indico en qué momento Los puedo encender O los puedo apagar En el momento Que yo así lo considere Hay otros que son Prácticamente automatizados Los controlas Desde el software Y hacen todo Y hacen todo internamente Unos hechizos Otros ya De fábrica En el caso De los hechizos Pues no es muy complicado Hacerlos Digo Realmente es La pantalla LED En este caso Los controladores Y de alguna manera Colocarlos directamente A la pieza Que lo ocupa La otra forma De hacer Es la iluminación Interior Y a veces Del exterior En el caso De los gabinetes Actuales Tiene la posibilidad De que los periféricos En todos O de los accesorios Vengan ya Con iluminación Muchos de ellos RGB Ya muy muy actualizados En el interior Igual O sea Los ventiladores Prácticamente La mayoría Ya se venden Con LED Este En colores definidos Pero tú igual Puedes hacer Las modificaciones Que consideres Pertinentes Y hacerlas RGB Y programarlos Incluso Algunas Las imágenes Son nada más De Mostrarles Cómo funcionan Cómo se ven En el caso De la iluminación Y tú eres Quien decide Qué le vas a poner Esto es un poquito De lo que Les comentaba De ya los sistemas Que son custom Personalizados Y que ya puedes ir Más allá No simplemente Enfriar lo que es El CPU Sino que también Puedes enfriar Todos los componentes Internos Que principalmente Son los vitales Y los que Más calor Van a Producir Porque es donde Realmente va a pasar Toda la energía Dentro de la computadora Que es No sé si han visto En las tarjetas madres Si han fijado Justo donde está El socket Vienen como unos Cuadritos Pequeños Como 5 o 6 Esos son los que Se encargan De suministrar La energía Correctamente Al CPU Y esos son los que Se calientan Por eso tienen Disipadores Dependiendo de la tarjeta Madre Puede que tenga Unos disipadores Chiquitos O tenga unos Muy grandes Ya también Hay quienes Ya le añaden En su diseño Y ese tipo De componentes Son especialmente Para mantener La estabilidad Del sistema La gente Que hace Overclocking En su sistema Necesitan tener Los componentes fríos Necesitan que Que el sistema Sea estable Que la energía Realmente se suministre Como debe Y que no haya Picos en esto Porque si no El sistema Va a estar Inestable Al momento De correr Las pruebas Si tú Tienes Un procesador Es probable Que tú Hagas Overclocking Y eleves Tu procesador A 4.7 Por ejemplo 4.7 GHz Arranca El sistema Pero cuando Abras una aplicación Te dé Un pantallazo azul Esto quiere decir Que realmente Las frecuencias No se están Manejando bien El montaje No se está Entregando bien Y eso también Es por la misma Generación de calor Por eso es necesario Poner este tipo De enfriamientos O utilizar Unos más extremos Nada más en exhibición Pero tú Como usuario Si no tienes Ni idea Cómo se hace Los fabricantes Actualmente Ya venden Tarjetas madre Donde instalas El software Ya más le das Un clic Y ya Te realiza El overclocking Por eso es que Los sistemas De enfriamiento También ya son Más especializados Y están al alcance De todos Sin necesidad De hacer Mucho esfuerzo Otra de las formas De hacer una modificación Es por algún Elemento original Que le va a dar Estilo a tu PC O a tu personalización Y algunas de ellas O es por marca En el caso De la izquierda O es por fanatismo En alguna De algo que te guste En este caso Thor Hay otras Que son más especializadas Y que llevan Un poco más De tiempo Esta la pueden Encontrar En Termaltega Ahí está El proceso Y la de la botella Realmente creo Que es algo En lo que Alguien se quiso Basar Pero pues Es válido Digo finalmente Así le gusta Y ya después De que vimos Qué técnicas Son las que Se utilizan En el modding Realmente El modding También se clasifica Y nosotros Tenemos Tres clasificaciones Aunque esto No es definitivo Es como Lo que en el mundo Del modding Siempre se maneja Que es Stock modding Object modding Y scratch modding Vamos a ver A detalle Cada uno de ellos Comenzando obviamente Con stock modding El stock modding Creo que es el que Todo el mundo ubica Es el más común Que es el Agarrar un gabinete Como tal Te lo da el fabricante Y modificarlo Tú añadirle lo que quieras Muchos de estos modding Los van a ver aquí Que les digo En el stand de NVIDIA Hay modificados En nuestro stand Estamos hasta el fondo Al lado En frente de Digital Life También vamos a tener Ahí van a ver Logo de Hardware Reviews Ahí vamos a tener También moddings Y que son de Precisamente de Stock modding Muchos de ellos Donde tú Haces tu diseño Lo colocas Pero mantienes La forma que el mismo Fabricante te ha dado Es decir Mantienes la caja cuadrada Esto sin importar Qué tipo de gabinete sea Porque puede ser Un full tower Un mid tower O incluso uno mini Pero siempre Partes desde el mismo Gabinete Que te entrega El fabricante O sea el mismo diseño Que ellos te dan Sobre ese Partes Y haces tu diseño Entonces Y este tipo De Modding Este tipo De clasificación Es como la que nosotros Decimos que es La principal O la básica Cuando inicias A modificar Porque realmente Empiezas con tu gabinete Le haces algo pequeño Y de ahí vas partiendo Para hacer más cosas En el siguiente Pues es el Update Modding Que usualmente es Meter todos los componentes De una PC En un objeto en particular Dentro de lo que llaman Un contenedor O envase Como lo que vimos En la botella En este caso Estás viendo un insecto En las demás Estás viendo un microondas Puedes checarlo Existe Está la forma De una Escuadra De una escuadra De madera Y ahí también Está colocado También tiene Lo que viene siendo Una especie De consola De discos De larga duración O por ejemplo Las peceras Las peceras También parten Del Object Modding No sé si Aquí ha habido Y esos también Son como muy comunes Aquí en Campus Creo que he visto dos En años pasados Y no sé si hoy también hay Pero he visto que Una pecera Ese también Es parte de Object Mod Porque utilizas Un objeto O sea literal Partes de ahí Para hacer esta cosa Y no necesariamente De un gabinete Que vende como tal El fabricante Bueno y aquí Lo que viene siendo Ya el fuerte Viene siendo El Scratch Modding Que es la verdadera Cima del Modding Prácticamente Ya es donde ves A puros profesionales En este caso Es gente que ya Tiene una técnica Tiene ya toda la habilidad Y el conocimiento Tanto técnico Como Al Software Porque tiene que Manejar muchos conceptos Y a veces En ocasiones Pues para uno Es fácil cortar Marcar Pintar Y se acabó En el caso de ellos Es el diseño Quieren diseñarlo Desde cero No tienen un cuadrado No parten de algo O sea ellos Tienen que hacer Un diseño Completamente nuevo El que estás viendo Es este Matthew Heredia Thermaltake Le dio Al primer lugar Por este diseño Que se llama The Tower Y Prácticamente este año Sale a producción Creo que para finales De julio Ya Como parte de Thermaltake Y actualmente Se encuentra En lo que es El Camp Mod Con la segunda temporada Del 2016 Para precisamente Ver este tipo De De trabajo ¿No? Donde estás viendo Que no parten De algo Base Sino que ellos Parten prácticamente Desde cero Y por ejemplo En Scratch Modding Si se maneja Como el élite De los modders Pero ustedes También podrían Hacer un diseño Así Nosotros Hemos traído Este tipo De trabajos En Campus Party Y realmente Depende mucho De la imaginación Que tanto Presupuesto Tienes Como vas A hacer Tu proyecto Donde se pueden Hacer grandes Cosas como estas Cooler Master Tiene un Un torneo Que es Año con año Y ahí ustedes Se pueden meter Para que van Los proyectos Donde realmente Participan Como bien dicen O sea La élite De los modders Y justo Acaba de cerrar Y un colombiano No Es de República Dominicana Ganó el segundo lugar Ya con proyectos Muy muy avanzados Y hay diferentes categorías Donde dividen Los de Stock Modding Y Scratch Modding Donde realmente Pueden ver proyectos Como estos Y por qué Les recomiendo ir ahí Porque En esa página En ese torneo Viene Warlock Es decir Viene documentado Desde el día uno Hasta las imágenes Finales De cómo se hizo El proyecto Y van poniendo Paso a paso Qué material se utilizó Por qué se hizo eso Por qué le agregó Un agujero Por qué le puso Este LED Por qué hizo Aquello esto Y eso Y eso A ustedes Les sirve mucho Porque les da una idea Si bien No van a hacer A lo mejor Un proyecto Como este En su primer mod Pero sí pueden ver A lo mejor Que hacer algo Como este O como aquel Realmente no es tan complejo Así lo ves Así como De principio Muy difícil Pero ya vas Cuando viendo Cómo es un proyecto Que no se hace De un día para otro Sino que es un proyecto Que se va llevando En pasos En partes Y con diferentes técnicas Ves que Llegar a hacer Un proyecto de esos No es inalcanzable Realmente se puede hacer Nada más dedicándole Un poco de tiempo Y sobre todo Para también Mostrar tu trabajo Hacia el mundo Igual si Participan en un torneo Y no ganan Pero de todas maneras Tienen la retroalimentación De las personas Que hacen esto Por ejemplo Thermaltake En el gabinete Pasado Que hablaban sobre Cómo Después de hacer Este proyecto Ya Thermaltake Se interesó En el diseño Y ya van a mandar A hacer la producción También de repente Hacen torneos Para motivar esto ¿No? Y ellos tienen uno Que es Por invitación Ellos dicen Ah, ¿sabes qué? Voy a invitar A los mejores modders Les voy a dar el gabinete Les voy a dar presupuesto Les voy a dar materiales Y Pues peliense ¿No? Hagan el diseño Que a quien presente Lo suyo Y obviamente los premiamos Pero con la idea De incentivar Lo que es el modding Y presentar varios proyectos Ese Este torneo De Thermaltake También se hace Año con año Y nada más Lo habían hecho En Europa Y en Asia Y parte de Estados Unidos También agarraban modders Ya está el proyecto Hacerlo en Latinoamérica Y va a haber participantes De Argentina De Colombia De Perú De Chile Y de México También va a ir A nosotros nos dijeron Que si le entrábamos Representando a México Y ya en cuanto se cierre esto Vamos a estar ahí Participando Haciendo nuestro proyecto Y tratando obviamente De llegar al primer lugar Para que se diga Ah, también en México Se hacen este tipo de proyectos Y eso sirve para que las marcas Se animen a hacer más cosas Como estas Y por ejemplo En eventos como Campus Party Haya un torneo De modding Y que haya muchos proyectos Y que aparte De que hagan su máquina Les guste Lo tengan Se puedan llevar un premio Por haber tomado la iniciativa De hacer su propio proyecto Y pues un premio Realmente que valga la pena ¿No? A lo mejor Todo el cambio De su hardware Y meterle Todo de alto rendimiento Entonces Por eso el interés De saber Que es el modding Por qué se hace esto Qué tipo de técnicas hay Y ofrecerles también un taller Para que Poco a poco Se vaya haciendo esto Y nosotros También poderlos Apoyar ustedes Como comunidad Decir Ah, ¿sabes qué? Él lo está haciendo bien Hazlo así Hazlo por acá O te ayudo con esto Te ayudo con esto Inclusive con hardware Si tienen proyectos Muy interesantes Donde nosotros Podamos apoyarlo También lo hacemos así Bueno, al principio Decía Diego Algo muy Muy en particular Que era ¿Qué tan caro Puede resultar Hasta empezar? Bueno, yo ya tengo la idea Ya sé qué es Y ahora qué hago Bueno, pues lo primordial Es tener la herramienta Y el equipo de seguridad Ya me dijeron Que lo que no es caro Bueno, digo Una herramienta de ese tipo Realmente no es tan difícil De conseguir La encuentras incluso Hasta en la caja De herramientas De tu papá Porque por lo general Siempre la va a tener Disponible Nosotros Para iniciar En el modding Lo que les recomendamos Que es la primera herramienta Que ustedes A lo mejor Deberían de comprar O deberían de tener Es el Mototool Que es ese de allá arriba Comúnmente le decimos Dremel Pero Dremel Es una marca O sea Es Mototool Compren cualquier marca Porque esa herramienta Es muy versátil Tú puedes hacer cortes Puedes taladrar Puedes pulir Puedes quitar la rebaba De los cortes que hagas Puedes hacer muchas cosas Y esa herramienta Y esa herramienta Realmente no tiene Un costo tan elevado Si tú compras De una marca No tan buena No tan chafa Hasta aproximadamente Unos 500 pesos Pero con eso Le repito O sea Puedes cortar Puedes taladrar Puedes grabar Inclusive en En metal Aluminio Acero En acrílico Puedes hacer muchas cosas De ese tipo Y es una herramienta Que te va a durar Para siempre Realmente el uso Que le damos Para este tipo De proyectos No es tan pensado Como para decir Que se te va a quemar Y ya no te va a servir Al cabo de un proyecto O dos No, realmente Esta herramienta Te sirve para todo Tanto así Que el primero Que yo compré Hace Ocho años Más o menos Todavía lo tengo Y todavía me sirve Para yo hacer mis proyectos Entonces Por eso recomendamos Ese en especial Si quieres Comenzar a hacer esto Porque te va a servir Para muchas cosas Y obviamente Pues también Los materiales De las herramientas De protección Para cuidar los ojos Al momento de cortar Que no te vaya a caer Rebaba del Del aluminio O del acero Dependiendo que estés cortando Y las mascarillas Cuando estés pintando No necesariamente Tienes que utilizar Pintura automotriz Como para protegerte Cualquier tipo de pintura También es molesto Estarlo Y te daña Si estás en contacto Con ellos Y ya la demás herramienta Pues ya es Como muy conocida Por todas Una lima Para quitar Rebaba Y demás Pero en realidad Nada más con ese Puedes como partir Para hacer proyectos Y o si quieres utilizar Como corte láser Pues ya Basta con tener El simple software Que te desarrolle La aplicación En vectores Y tú puedes ir A cortar Ya sea el aluminio El acero O el mismo acrílico Si lo haces a mano Este tipo de herramientas Son todas las que Necesitas tener Para hacer ese tipo De proyectos En el caso Del mod de Overwatch Nosotros lo único Que utilizamos Fue el Dremel Cinta doble cara Para pegar Los acrílicos Que en realidad También lo puedes hacer Con un taladro Y colocas Tornillos Hay unos tornillos Que son De llave Allen Esos vienen Anodizados Y esos Dan una vista Muy espectacular Y no necesitas Simplemente Pegar la cinta Doble cara Ya con eso Perfectamente Haces el moding Y todo eso Se puede hacer Con el mismo Dremel Ya el corte Que hicimos Para el acrílico Ya se hizo a láser Ya no fue necesario Que nosotros Compramos herramienta Y el vinilo También se mandó A imprimir En una tienda especializada Entonces realmente No necesitamos la máquina El vinilo ese Creo que costó Como 50 pesos Algo así Y el arte es muy bueno Y ya en vinilo Pues puedes mandar A hacer lo que quieras Entonces Lo único Que utilizamos Para ese gabinete Fue el mototool Entonces Para que vean Que O sea Ya aterrizándolo En un proyecto real Es más que suficiente Para comenzar A hacer proyectos Dice uno Bueno Y ahora Ya me dijeron Todo lo que necesito Para empezar Como model Pues el cielo Es el límite O sea Tu imaginación A lo que le quieras dar Cuanto lo quieras personalizar El concepto Que tú le quieras manejar Ya es Dependiendo De cada quien Y también Pueden ir Al taller de modding Como siguiente paso Para que Para que vean Estas técnicas Y aprendan Sobre eso Y también La gente que vaya Al taller de modding Al final Vamos a agarrar Un gabinete Un gabinete Como conejillo De india Le vamos a hacer Ahí todas las cosas Y al final Entre todos los participantes Pues lo vamos a rifar Para que ustedes Se lo queden Porque va a ser Un proyecto Un trabajo Que todos lo vamos a hacer Y vamos a utilizar Un gabinete Muy padre De la marca Hay muchas opciones Mensajes a través De todas las redes sociales Apuntando a hardware reviews Anteriormente Nosotros estábamos Como Modding MX Ya hicimos el cambio Hacia esta nueva comunidad Porque ya no nos centramos Únicamente en modding Ya también trabajamos Parte del hardware Alto rendimiento Water cooling Overclocking Entonces ya somos Como una comunidad Un poco más completa De lo que abarca todo Entonces ya nos encuentran Como hardware reviews En todas las redes sociales También nos pueden encontrar Como modding MX Pero ya estamos ahí Para todas las cosas Que necesiten Y ahí nos pueden mandar Mensajes Dudas Cuanta cosa Se les ocurra Para el modding O incluso ensambles Y todo lo que tenga Que ver con el hardware Y pues básicamente Es todo No sé si tengan Alguna duda Quieran saber Que nos faltó Que les interesa Ver en el taller De modding Si van a estar ahí Porque tenemos todavía De aquí el sábado Para poder hacer Todo lo que quieran hacer Hola buenas Buenas noches Son dos preguntas Una En donde va a ser El taller Y que precio tiene Y otra Es este Comentabas algo así De que hay una página O algo así Donde podemos ver Por qué se puso Un ventilador En cierto lugar Y eso Referente a todo Lo de los cálculos Y eso Como la podría repetir O donde podemos ver También esa parte Porque pues tengo entendido Que no es así como Que poner un ventilador Así enorme Nada más Por ponerlo O sea Sino que también Tiene su razón De la disipación Y todo eso Para el taller de modding No va a haber Costo Obviamente no hay costo Ustedes ya vienen aquí Y aquí como comunidad Nosotros los vamos a apoyar Va a ser En el área de workshop Que es los que están allá Es el sábado Nomás el horario No recuerdo si era A las nueve O a las ocho Pero es en la noche Todavía más ahí mismo En las redes sociales Pero lo vamos a confirmar Antes No tiene costo Ustedes con que vayan Ya nosotros Les vamos a prestar El gabinete Obviamente las herramientas Y les vamos a estar Explicando Cómo se hace Cómo es la mejor manera De hacerlo Y tratando de explicar Todos los puntos Que ustedes pudieran O fuera necesario Que conocieran Para hacer este tipo De proyectos Entonces no tiene costo En el área de workshop Es el sábado En la noche Confirmo el horario Ahí a través De las redes sociales Si no en el mismo Calendario de campus Viene detallado Y sobre las páginas La página que les comentaba Era para ver Los proyectos que se hacen Y qué tipo de técnicas Se utilizan Pueden buscar En Google Pueden googlear Los torneos Pues sí Básicamente los torneos Que organizan Los fabricantes Ese que yo les comento Es el de Cooler Master Porque ese se hace Año con año Y la verdad es que Ya está muy bien posicionado O sea ya tiene Una fama grande Este torneo Por eso todos los modders A nivel mundial No simplemente de Estados Unidos Van a participar ahí Y la ventaja de eso Es que como es a través De internet Y es virtual No necesitas estar Físicamente ahí Para participar O sea tú sí que Si es un proyecto Puedes participar Nada más hay que Presentar la documentación De cómo hiciste el proyecto Cómo fuiste avanzando Y presentar las fotografías finales Para que realmente Se tenga el proyecto Y puedes buscar también De otros tipos de marcas Aquí en México Principalmente Estamos en pláticas Con un fabricante El fabricante más bien Tiene la iniciativa De hacer algo así Nos dieron a A tres comunidades De aquí de México Una somos nosotros Como Modin MX Hardware Reviews Otra es Raptor Tech Que también hace Modding Y Proto Tiene un canal de YouTube Nos dieron tres gabinetes Que son El gabinete es bueno Pero no tiene ventana Entonces ellos tienen Como la iniciativa De querer mover Ese tipo de gabinetes Porque como entre Los que no tienen ventana No son tan atractivos Como los que tienen ventana Porque en realidad Dicen pues no voy a mostrar Mi cargo No lo voy a ver No me llaman la atención Entonces nos dio Estos gabinetes A estas tres comunidades Para modificar algo Y enseñarles a ustedes Decirle Oye es que también Los gabinetes sin ventana Pueden cambiar Puedes hacerlo a tu forma No necesitas Como ir necesariamente O comprar Lo que el fabricante Te dé O sea Yo soy fabricante Y te ofrezco Estos cinco modelos Y hazle como quieras Nada más Puedes tener estos cinco Si no de que Ah puedes comprar este Porque a lo mejor te gusta Tiene unas cosas Que si te agradan Pero puedes modificarlo Enteramente Y eso lo vamos a hacer Lo vamos a documentar Lo vamos a grabar Porque van a hacer Un comercial con eso Que se va a presentar En Estados Unidos Son modings Que son de México Son hechos por mexicanos Que preparan Para un comercial Pero se va a brandear Y se va a presentar En Estados Unidos Entonces aquí también Se hacen cosas Y este fabricante Al ver esos proyectos Si queda muy bien Y si les gusta realmente Tiene la idea De hacer aquí Un torneo de moding nacional Donde cualquiera Que se anima a participar Haga su proyecto Y el premio El primer lugar Que está tentativamente No lo confirmo Pero está manejándose Es pagarles el viaje A ir a las oficinas De la marca En Estados Unidos Donde ahí si tienen Un set de grabación Tienen todas las herramientas Preparadas para hacer esto Para que vayas tú ahí Y hagas un moding Donde ya te vean Millones de personas Porque en realidad Se brandea A la marca como tal Pero en todos los países Donde se manejan Entonces eso es como Un poco donde Puedes ver Lo que se hace Que se hace aquí también Y las guías Especializadas Sobre lo del flujo de aire Eso específicamente Lo ves en comunidades Como nosotros Hemos estado Tenemos más o menos Como unos Tres meses Que hemos tratado De hacer guías Desde lo más básico De Por qué una memoria RAM Por qué un gabinete Qué factores Debes de tomar En cuenta Antes de comprarlo Y estas guías Las vamos haciendo Conforme los mismos Lectores nos van diciendo Oye me interesa Saber cómo se hace esto Y ya al decirnos ellos Al crear como una tendencia De que varios Quieren hacerlo Ya todo el equipo De trabajo Lo vamos planeando Lo presentamos En la página Y ya hacemos Como el tema Muy documentado De Oye Por ejemplo Acabamos de hacer El de El de CPU Es como elegir un CPU O qué es la frecuencia Qué plataforma Porque uno Que tiene K Y otro que no tiene K Porque es más caro Porque O sea Todo ese tipo de cosas Se hacen muy a detalle Y sin usar tecnicismos Porque realmente Es para Todo el tipo de lectores O sea De que alguien No sé si lo vea A lo mejor Tu tía Tu abuelita Quien sea Lo logra entender De una manera digerible Y aunque tú ya tengas Mucha experiencia Y sepas de todo También sepas O entiendas Por qué tienes que elegir Ese producto Entonces Nosotros como comunidad Ahí presentamos Ese tipo de contenidos Ahí los puedes saber Y si no hay uno Que tú buscas En específico Nos puedes decir Y nosotros Pues encantados De crear contenido Y saber que estamos Ayudando a ti Y a lo mejor Otros muchos Que tienen esa misma duda Y no han preguntado Para hacer el Enfriamiento Con manguera sólida ¿Qué material Se necesita Para Pues si Modelar la manguera O ya viene Con formas específicas Y por decir Si quiero hacer Un modding Ponerle No sé Una moldura O incluso Poner el Hacer una especie De escultura El gabinete Que sea una escultura ¿Qué materiales Podría usar? No No es tan necesario Como decirte Ah pues Solamente con este material Por ejemplo La manguera Ahorita ya hay fabricantes Aquí en México Ya Ya el watercooling Como tal Ya entró más fuerte Entonces si puedes Encontrar esos productos Si no Por ejemplo Yo el primer Watercooling Que utilicé Fui a la tlapalería Literal Y compré la manguera Y dije Ah esta si queda Y utilicé los mismos Coples Que venden Como para el gas O para el agua Y con eso Yo hice un loop Muy casero Pero funcionó Entonces Ese tipo de material Los puedes encontrar Ahorita lo que se está Utilizando mucho Son los tubos rígidos Porque se ve mejor Que utilizar un tubo Flexible Porque el flexible Si se ve bien Fue como empezó Pero realmente El rígido Como lo pones directo Hacia donde va tu componente Pues evitas tener dobleces Evitas que A lo mejor cuando lo muevas Este la manguera bailando Ese tipo de productos También ya lo encuentran aquí El único problema Es que los fittings Que son los que se utilizan Para la compresión Para que realmente La bomba Logre pasar el líquido Esa medida exacta No la hay Para ese tipo De tubo en especial Si hay que mandarlo Importar Pero que ese no hay Creo Que ya había una tienda En Puebla Que ya lo estaba vendiendo Pero sería cuestión De buscarlo Para ese material En específico Pero el de la manguera Puedes comprar El de los fabricantes O puedes ver Cuál es tu opción Obviamente el del fabricante Cualquiera que sea Pues viene con Materiales específicos Que necesita El water cooling Para una PC Los otros Es como más Más en general Y para lo de Un proyecto Que fuera una escultura Pues puedes usar Cualquier material Un amigo de Colombia Hice un proyecto Donde utilizó Un tipo masilla Digamos que es como Colaloca Más bien plastiloca Perdón Que donde la moldeó Y después se queda Muy rígida Se conoce Se conoce como masilla Con ese si puedes Modelar tal cual Como plastilina Y hacer lo que quieras O puedes utilizar Cualquier otro material En una campus Hubo un proyecto Que era un Masinger Z Y se hizo con tubos De PVC Entonces Y ese Pues realmente Era como una estructura O sea realmente Era el robot Y no se utilizó Masilla para nada Simplemente se utilizó Ese tipo de tubo Que es el Especial como Para tubería Para caño Desagüe Y cosas de esas Y se le dio esa figura Entonces Realmente depende De que tipo de proyecto Quieras hacer Y ya sobre ese Te basas como Cual es la mejor idea O cual es el material Que mejor se adapta A lo que Vas a diseñar ¿Tengan alguna Otra duda? Bueno Comentaste que hacer Modding No es muy caro Por ejemplo Una ventana de acrílico De unos 30 por 30 Para ponerle A un gabinete Como cuánto Viene costando El acrílico Es barato La verdad No es tan caro Pero dependerá Obviamente De las medidas Si compras un acrílico Muy grande Va a costar muy caro Ese de 30 por 30 Así a cálculo No es exacto Te va a costar Unos 40 pesos A lo mucho Más o menos Como 40 pesos Y como Que grosor Es el recomendado O sea 3, 2 milímetros Depende también mucho El más básico Que te venden O el que Más manejan Son de 3 milímetros No es ni delgado Pero tampoco Es muy grueso O sea Es como un término medio Depende de lo que Vayas a hacer Por ejemplo En la máquina Esa que les digo De NVIDIA Utilice De 3 milímetros Para los laterales Y en el frontal Es de 1 y medio Varían Unos son de 1 y medio Y unos son de 3 Porque también Hay casos Donde vas a hacer Como un diseño Quieres que Tenga como un poco De volumen Entonces tú dices Ah pues Pongo uno de 3 Para la base Y pongo varios De 1.5 milímetros Para que tampoco Se vea que le pusiste Ahí una plasta De acrílico Si nomás Encimaste Dependerá de eso Para una ventana En específico Yo pienso que De 3 milímetros Es suficiente Porque te va a proteger De que si No sé Por X o Y causa Lo golpean El acrílico No se vaya a estrellar O no se vaya a pandear Con el mismo calor Que se genera Entonces con 3 milímetros Es suficiente Y es el que Recomiendo yo Para que hagas Una ventana Otra cosa Comentaste Bueno Es posible Bueno Modificar El LED De un ventilador Por ejemplo Es posible Modificar El LED De un ventilador Para cambiarle de color O cambiar el LED En sí Ah Ok Este Si Eso puede ser No tiene mucha Complicación Solamente saber Un poquito De soldadura Porque hay que quitar Los originales Y ponerlos nuevos Tratando de no afectar Líneas de conexión De otros Que tengan que ver Ahí con la conexión Del circuito Pero si se puede Muchas veces Los del LED Vienen solos Son líneas Que vienen Totalmente solos Para los LED Para no afectar Los componentes O en este caso La circuitería interior El que les había mencionado Del controlador Es una Placa de aluminio Que se trazó Se puso encima De la pantalla Es una pantalla De 128 x 8 Creo Y los Componentes adicionales También se pusieron Los LED Se consiguen O sea Tú puedes conseguir LED grandes De un centímetro Y puedes conseguir LED más pequeños De 3 Incluso 3 milímetros Son los más pequeñitos No tiene mucha complicación Es usar el cautín Y un poco de soldadura Pero Sí Muchas gracias Y ya si tienen más dudas Pues ya Nos pueden seguir ahí En Facebook Porque ya se nos acabó El tiempo Y si no Ahorita pues se acercan Y aquí vamos a estar Apoyándolos Gracias